¿Cómo explicarlo? Fueron tantas las horas ¿Cómo entenderlo? Dime dónde estás ahora ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Qué será ahora? ¿Con qué ahora? Sus brazos van marcados por esta ciudad Recuerdos que son miles y no los puedo olvidar Me pregunto en dónde te puedo encontrar Las hojas hoy se caen y me invitan a caminar Pero no estás tú Si eso es lo más bien que se vean de verdad Las cosas que me dijiste que no quieres Tengo una segunda parte Yo una parte de mi vida solo pienso en amarte En quererte, pensarte y dejarte desangrarte Que se haga realidad todo lo que quiero darte Vamos, ven, que quiero verte me hace bien Y tú también lo sabes que yo siempre seré quien Puedes tú confiar, un gran secreto dar Arréjate de nuevo, vamos, deja de pensar Esta vida yo la quiero siempre aprovechar Y solo eres tú con quien yo quisiera estar Mis ojos en los tuyos solo encuentran esa paz Tú me dices que te olvide pero yo no soy capaz Recuperarte y tenerte yo lo sigo, creyendo Tú no estás aquí, siento que ahora estoy muriendo El tiempo sigue, avanza y no dejo de quererte Y todo lo que pienso solamente es amarte En las noches en mi cama todo tu cuerpo se siente Vamos, nena, vida vuelve que mi amor es para siempre Mira, niñita, te quiero llenar Si eres tu nena, te canto buena en la Mira hacia el cielo, yo olvido al temor Quiero la vida, es parte mi amor Mira, niñita, te quiero llevar Si eres tu nena, te canto buena en la Mira hacia el cielo, yo olvido al temor Contigo quiero estar, te quiero besar Pero atrás ese teléfono no puedo encontrar Tu voz me llena el alma como la espuma del mar La actualidad no encuentro acá, las palabras sobran Todo va a estar bien, yo podría estar contigo Aún entonces el mundo a pie, descansa sobre la luna Caminándote al pasar Regálame un segundo, no lo voy a malgastar Yo podría viajar, hasta el más allá Solo para verte andar La paciencia la perdí, lo que buscas en mi No te mentí, cuando dije que es por ti Es de respirar así Solo escucha lo que digo, no te vayas de mi lado y La espera no es el malo, dame tu mano He cometido errores, tu también no llores Lágrimas tuyas vayan mis emociones En todos los rincones En los que viven dentro de nuestros corazones Tú y yo al ritmo de pasiones Son nuevas generaciones Si me miras a los ojos, el reflejo en ocasiones Un mundo de ilusiones Fíjate en mi labio, yo no voy a descansar Hasta tenerte a mi lado para siempre Yo no voy a renunciar Mi alma está contigo, llévatela donde estás Si, si, si Llévatela ruta No me sirve si no estás tú Aunque duela, así que escucha Mira a ni niñita, te quiero llegar Si eres tan luna, llegandote Si, si crees tan luna, llegando a temperatura Si, si me miras a los ojos, ¿no? Si, si me violentas Si, si me придas Jeffrey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.